Por esta amenaza que se llama Milton. Y estamos con Sergio Halfing, periodista y especialista en el tiempo. ¿Dónde estás, Sergio? Hola. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Estoy ahora yéndome... Estaba saliendo de la ciudad de Sarasota y vamos rumbo a St. Pete y Clearwater, que está un poco más al norte, muy cerquita de Tampa. Estoy haciendo una recorrida justamente por la zona donde va a impactar este poderoso huracán Milton en el día de mañana. Yo les voy a mostrar, voy a cambiar la cámara para ir mostrándoles cómo todos los lugares están completamente tapeados a esta hora. Ah, maderas por todos lados. Y hay poca gente en la calle. Muy poca gente. Hay un éxodo masivo. He recorrido recientemente varios centros comerciales. Hay mucha falta de alimentos, de agua, de gasolina en el interior de los supermercados. Muchos centros están cerrados completamente, con chapas, con maderas. Se están preparando, preparando para un desastre, para el peor huracán, tal vez en décadas, que va a atravesar esta zona del oeste de la Florida. Les repito, estoy saliendo de la ciudad de Sarasota. Estamos viendo. Producción, imágenes de lo que fui firmando recién. Y ahora estoy entonces rumbo a otras localidades que están un poquito más al norte, muy cerquita de la ciudad de Tampa. O sea, estoy yéndome directamente a la bahía de Tampa. Y voy a concluir. Entrando a la zona de mayor riesgo de los vientos. Exactamente, porque el huracán va a estar entrando por algún punto de los que estoy recorriendo desde la mañana. Puede entrar por Sarasota, puede entrar por Tampa. Pero miren, cada una de las casas que están de la mano de enfrente, todas están tapeadas. Todas tienen sus clásicas maderas. Es decir, que no solo son los centros comerciales, sino que todas las casas tienen la misma situación. Mientras vos relatás... Porque se preparan para vientos destructivos. Por momentos vemos imágenes de la cantidad de gente que se fue. Que cuando llegó la alerta y la alarma por este huracán, tomaron distancia de sus hogares. Porque la preocupación es enorme y no alcanza con tapear la entrada. Exactamente, no alcanza. Es cierto. Porque además, es categoría 3. Promete tener vientos por encima de los 180 o tal vez 200 kilómetros por hora. Provocando realmente un desastre en el día de mañana y también el día jueves. Además, de la manejada ciclónica que promete ser rebastadora. Hablamos de olas de altura que puede superar los 10 a 15 pies. Es decir, de 4 a 7 metros de altura. Es por eso que por estas horas de la tarde, comunidades enteras de la parte oeste de la Florida tienen orden de evacuación obligatoria. Una de ellas es Sarasota y Formayers. Marcelo tiene una pregunta para vos. Sí, Sergio, ¿qué pasa con los vuelos hasta acá? ¿O qué está previsto? ¿Cuál es la información que manejás con respecto a los vuelos programados para las próximas horas? Bueno, Tampa y Orlando no van a estar operando en las próximas horas. Y también tengo entendido que Miami va a ser lo mismo. Es decir, que casi todos los aeropuertos de Florida van a suspender sus operaciones, sobre todo en el día de mañana, que es cuando llega el huracán. Bueno, esto tiene que ver, te lo preguntaba, por la selección argentina. Por eso está previsto que también se modifique, tal vez se modifique la logística. Argentina iba a viajar mañana. La selección argentina, Sandra Luis, está en Miami. ¿Por qué en Miami se juega en Venezuela? Por las dificultades que hay con los vuelos entre Argentina y Venezuela. Ahora consideraron que era mejor idea estar directamente como cuartel general en Miami. No contemplaron esto. No contemplaban esto, evidentemente, Sergio. Bueno, por suerte Miami no está en el cono de trayectoria del huracán Milton. No obstante eso, va a ser tan grande el sistema que se van a sentir así vientos de fuerza de torna tropical. No de huracán, pero sí vientos fuertes y también intensas lluvias. Así que habrá que ver si el aeropuerto deja de operar en función de la llegada del huracán al centro de la Florida o si mantienen algunas horas más sus operaciones. Bien. Bueno, quedaremos atentos, Sergio, porque vemos que la preocupación de la gente es grande y se fueron. Digo, no hay clases, no hay trabajo, no hay locales abiertos, no hay nada. Correcto, está todo suspendido. Algunos lugares, como los que están viendo en imágenes, Sarasota, que visité el centro de la ciudad, bien pegadito a la costa, que es el punto más turístico de esa ciudad, parecía una zona de guerra. Se preparan para una guerra. Yo, inclusive, pude hablar con algunos residentes del lugar y entre lágrimas me decían que nunca en 35 años de vida habían visto, digamos, un huracán como el que se proyecta para el día de mañana. Bueno, Sergio, te mandamos un abrazo. Cuídate, vos y el equipo, y nos vamos a estar comunicando en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. La idea es llegar al ojo del huracán en el día de mañana. Bueno, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.